Los reales de Kansas City tienen en sus filas al actual líder de bateo de todas las grandes líneas, Andrew Bennington. A pesar de ello, no han podido tener una buena semana en el periodo de siete días que acaba de concluir. ¿De cómo le fue a los Royals y de qué le espera al equipo de Kansas City para la semana que recién comienza? Esperemos hablando de nuestro nuevo programa de Hablando de los Royals. Hablando de los Royals Hablando de los Royals Hola, soy Carlos Parra Machado y esto es Hablando de los Royals, el podcast en español de los reales de Kansas City. Efectivamente, la semana que recién concluyó, el 24 de abril, no le fue tan bien al equipo de Kansas City, a pesar de que empezó de manera muy promisoria, con dos triunfos de manera consecutiva. Sin embargo, la semana terminó con una barrida que le propinó el equipo de los marineros de Seattle en su casa al equipo de Kansas City. Y hasta el momento, entonces, los Royals presentan marcas de cinco ganados y nueve perdidos. El jugador más destacado de los reales de Kansas City en lo que va de campaña, sin duda alguna, es Andy Benintendi, quien hasta el momento es el líder bate de la liga americana y también de las grandes ligas, al ser su promedio de 388, el más elevado en toda la granja. Hasta el momento, el jardinero izquierdo de los reales de Kansas City ha consumido 49 turnos al bate, conectando 19 inatrapables. Para dejarle entonces un promedio de 388, el mayor de las grandes ligas, hasta el momento del presente programa. Ha notado cuatro carreras, ha empujado seis rayitas y ha podido descargar un cuadrangular. Su OVP es de 434, su delugue es de 490 y su OPS es de 929. Además, con esta productividad, Benintendi ya tiene un World de 0.5 en lo que va de temporada. Desafortunadamente, los regales de Kansas City no han podido aprovechar en su plenitud toda esta productividad ofensiva que ha tenido Andy Benintendi en lo que va de campaña. Hasta el momento, insistimos, los reales presentan una marca negativa de cinco ganados y nueve perdidos y están en el sótano de la división central de la Liga Americana. La semana pasada empezó para el equipo de Kansas City con buen pie, como señalamos, con un triunfo, en este caso, contra el equipo de los millisos de Minnesota. La victoria fue trabajada, una victoria cuatro carreras por tres. El ganador del desafío fue Amit Garrett y el perdedor fue Tyler Duffy por parte del equipo de Minnesota. Salvo el juego, Josh Staumann, en ese momento, el segundo salvamento para la cuenta del revista Derecho de los Reales. En ese encuentro, Salvador Pérez se fue para la calle dos oportunidades, siendo de un apoyo fundamental para la causa del equipo de Kansas City. Salvador Pérez conectó de 3-2 con dos carreras anotadas y dos carreras remolcadas. Al día siguiente, 20 de abril, en el segundo juego de la serie, ante los millisos de Minnesota, también se impuso el local, es decir, los Reales de Kansas City, esta vez con marcador de dos carreras por cero. Una lechada combinada de varios lanzadores del equipo de Kansas City, liderados por el abridor, el surdo Daniel Lynch, que en cinco entradas no permitió carreras y solamente otorgó un boleto, además de que recibió castigo de cuatro inatrapables por parte del equipo de los Twins. Luego de Daniel Lynch, se subieron en la lobita por el equipo de Kansas City, Colin Snyder, Jack Brent, Josh Stallman, y cerró el juego con el salvado Scott Barlow, teniendo el primer rescate de la campaña para este lanzador revista del equipo de Kansas City. En el tercer juego de la serie, se apropinó también otra blanqueada, pero esta vez fue el caso contrario, es decir, fueron los Twins de Minnesota los que dejaron sin anotaciones a los Reales de Kansas City, llevándose al triunfo una carrera por cero. El triunfo final de la serie que evitó entonces que los Reales pudieran barrer al equipo de Minnesota. La única carrera de encuentro fue empujada por un traje de sacrificio del dominicano Miguel Zanó. El juego fue ganado por Joey Ryan, que rió Zach Brent, a pesar de una muy buena labor del veterano lanzador de Derecho de los Reales, quien lanzó por espacio de cinco entradas, permitiendo una sola carrera y seis indiscutibles, y salvó el juego por parte del equipo de Minnesota, Emilio Pagano. Luego fue el turno de viajar a la costa oeste, específicamente a Seattle, donde el equipo de Kansas City tenía previsto una serie de tres encuentros contra los marineros de Seattle. Lamentablemente, para la causa de los Reales, los tres encuentros se saldaron con victoria de los locales, que barrieron al equipo de Kansas City, encadenando entonces a los Reales una seguidilla de cuatro derrotas seguidas que mantienen vigente para este mundo. El primer encuentro sostenido entre ambas divisas quedó con un marcador final de cuatro carreras por uno a favor de los marineros. El ganador fue el lanzador Chris Flexen, el perdedor de Brad Keller, su segunda derrota de la temporada, y salvó a Andrés Muñoz. En el juego del sábado se anotaron muchas carreras, hasta 20 anotaciones se pudieron fabricar entre los dos conjuntos. Lamentablemente, la mejor parte la tomó el equipo de los marineros, quienes ganaron 13 carreras por 7 en contra del equipo de Kansas City. El protagonista del juego fue, sin duda alguna, Ty Frantz, quien pudo remolcar hasta cinco anotaciones, bateando de 6-5, siendo factor fundamental en la victoria de su conjuntos. Por el equipo de Kansas City, es destacable lo que hizo Carlos Santana, que abrió el 3-1, pero anotó dos carreras y también remolcó igual cantidad de rayitas. El ganador del encuentro fue Diego Castillo y el perdedor fue Jack Brands. Y en el último juego de la serie, realizada en el T-Mobile Park de la ciudad de Seattle, también significó una victoria de los marineros. En este caso, fue una victoria en extra inning, en dos entradas, que fue a lo que se extendió este desafío. Cinco a cuatro ganaron los marineros. Jesse Winker, con un sencillo, pudo remolcar la carrera del gané para los nados. Ganó el encuentro, Johan Ramírez, su primera victoria de la temporada. Lo perdió Joel Payams, también su primera de agotas del torneo. Y, como le dijimos entonces, de esta manera se saldó la barrida que el equipo de los marineros de Seattle le propinó a los reales de Kansas City en la serie jugada en el estado de Washington. Los reales de Kansas City están teniendo serios problemas con respecto a su rotación abridora. De los cinco abridores, el equipo de Kansas City, solamente Daniel Lynch es el único que ha podido obtener una victoria hasta el momento. El resto de los abridores, o bien no ha tenido decisión, o bien solamente cuenta derrotas en su récord. Llama la atención el poco respaldo ofensivo que ha tenido Zach Greinke, que si bien es verdad que su marca es el tercero ganado y uno perdido, tiene una efectividad de 2.25 en los privados de campaña, demostrando en cada una de sus tres salidas, muy buen desempeño. Desde el punto de vista ofensivo, los reales de Kansas City mejoraron un poco el promedio albate que tenían en la semana anterior y ahora lo suben a 215. Sin embargo, todavía es preocupante el poco poder que ha podido el equipo de Kansas City demostrar. Ha podido conectar 11 cuadrangulares en los 14 encuentros en los que ha jugado hasta el momento. Sin duda alguna, como hemos señalado ya previamente en el programa, el desempeño de Ando Benintendi es lo que más destaca desde el punto de vista ofensivo, puesto que, como señalamos, su promedio de 388 en este momento es el mayor de todas las grandes lindas. Por otra parte, Salvador Pérez, si bien es verdad que no tiene un buen promedio albate, que ha gastado 150, ya está demostrando su poderío albate. Ya tiene cinco cuadrangulares en los que va de campaña y ha remolcado ocho carreras para la causa de los reales. Para la presente semana, los reales de Kansas City tienen programados seis desafíos, tres de visita y tres en el carro de estadio. Primeramente viajarán a Chicago cuando a partir del martes 26 de abril y hasta el jueves 28 se estarán enfrentando a los patinantes. Para el primer encuentro está programado Daniel Lynch, que tuvo muy buena salida en su anterior oportuna apertura, mientras que su contrincante será Dallas Celtics. En el segundo desafío está previsto que el veterano Sam Rankin sea el pitcher de los reales de Kansas City. Y se jugará por Kansas City la serie el abridor Brad Keller en el último juego que se jugará en Chicago en esta serie el día jueves 28 de abril a las 2 y 10 p.m. hora extra de los estadounidenses. Posteriormente volverán a casa al Cabo de Estadio para recibir a los Yankees de Nueva York, al equipo neoyorquino, el cual será, digamos, a titriones entre el viernes 29 de abril y el domingo primero de mayo. Importante señalar que en el marco de esta serie, específicamente el sábado 30 de abril, los reales de Kansas City estrenarán el uniforme City Connect, en el cual quiere rendir un homenaje a la ciudad de Kansas City, que es conocida como la ciudad de las fuentes. Y por eso estrenarán un uniforme alegórico a esa condición. Un azul oscuro con el logotipo de los reales estilizados, asemejando a fuentes, es lo que estará llevando el equipo de Kansas City, estrenándolo el sábado 30 de abril y luego utilizándolo en cada juego de local que tengan los viernes en Kansas City. Ahora es momento de hablar de nuestra sección de historia de los Royals y aprovechando la circunstancia de que Andrew Benintendi está ahorita como líder bate de la liga americana, vemos entonces quiénes han sido los jugadores de los reales que se han titulado campeones de bateo en el nuevo circuito en la historia del club. Hasta el momento, desde la fundación de los reales de Kansas City en 1969, solamente ha habido dos jugadores que han podido llevarse la corona de bateo en alguna temporada, a pesar de que ha sido en cuatro oportunidades que un jugador de los reales de Kansas City ha quedado champion bate. Y eso es porque uno de los dos jugadores que lo hizo en tres oportunidades, nos referimos a George Brett, quien quedó campeón de bateo en el año de 1976, 1980 y 1990, constituyéndose en el único jugador que ha podido coronarse campeón bateo en tres décadas distintas. En 1976, George Brett dejó un promedio de trescientos treinta y tres, derivado de conectar doscientos quince inatrapables en seiscientos cuarenta y cinco turnos al barrio. Además de haber ganado ese título de bateo, quedó unida en triples con catorce y en imparables con doscientos quince en esa temporada de mil novecientos setenta y seis. Luego, en 1980, volvió a repetir con el título de bateo, esta vez con un averaje de trescientos noventa al conectar ciento setenta y cinco EGIT en cuatrocientos cuarenta nueve turnos oficiales al bateo. Además de ser líder de bateo, fue líder en OBP con cuatrocientos cincuenta y cuatro, en Slugging con seiscientos sesenta y cuatro, en OPS con mil ciento diez goles. Y en 1990, George Brett pudo conquistar su tercer título de bateo. En esta oportunidad, batió ciento setenta y nueve EGIT en quinientos cuarenta y cuatro turnos al bate, para fijar un promedio de trescientos veintinueve. Además de ser el campeón bate, en esa temporada también quedó campeón en dobletes, al conectar cuarenta y cinco batazos de dos bases. Y el otro jugador de los reales de Kansas City, que se ha podido alzar con el título de bateo en el Hover Circuito, fue Willie Wilson, quien pudo tener el mejor promedio de la liga americana en la temporada de mil novecientos ochenta y dos, cuando conectó ciento noventa y cuatro indiscutibles en quinientos ochenta y cinco turnos al bate, para fijar un promedio de trescientos treinta y dos. El veloz jugador de los reales de Kansas City también quedó líder en triples en esa temporada con quince batazos de tres esquinas. Bueno, esto ha sido entonces los dos únicos jugadores de la liga de Kansas City que hasta el momento han podido quedar como campeones bate, vistiendo el uniforme de los Royals. Esperemos si Andrew Benintendi puede soportar durante toda esta larga temporada un promedio elevado que le permita convertirse en el tercer jugador de Kansas City que puede lograr una corona de bateo en una temporada en las grandes liga. Bueno, de esta manera damos por terminado el programa de hoy de Hablando de los Royals, el podcast de los reales de Kansas City, en el cual esperemos que los Royals puedan tener una semana positiva, primero visitando a los Medias Blancas y luego siendo de anfitrón en los Yankees en Nueva York. Ojalá que de esta forma puedan subir un poco el nivel que tienen en cuanto a la posición en el standing de la división central de la liga mexicana. Porque si bien es verdad que están de último, con un récord de cinco grados, nueve perdidos, no hay mucha diferencia en esta división en la que todos están, digamos, bastante cerca, puesto que el líder de la misma son los Medias Blancas y Minnesota con marca de ocho ganados y ocho perdidos. Por lo que el equipo de Kansas City se encuentra a dos juegos de la punta ocupada por la tropa de Minnesota. Entonces, una buena racha que tenga los Royals en esta semana que está por empezar y combinado con un bajo desempeño de los Medias Blancas pudiera implicar que los Royals estuviesen mucho más cerca de la punta de esta división central del jovencito. En todo caso, estaremos pendientes. Y semana a semana estaremos con el podcast de los Reales de Kansas City en español hablando de los Royals para tocar detalles sobre la actualidad del equipo y también hechos, digamos, históricos importantes que podremos compartir con toda la afición de los Reales de Kansas City que tenemos el honor de acompañarnos en nuestro programa. Si les gustó el video, por favor, les den un like. A poco tiempo les invitamos a que se suscriban a nuestro canal ¿Qué pasa? MLB y crean la campanita para ser notificados de nuevos videos como el que acabamos de disfrutar. Soy Carlos Parra Machado y esto es Hablando de los Royals el podcast en español de los reales de Kansas City hasta una nueva oportunidad.